Y esta noticia es positiva para cerca de un millón de indocumentados en California. Contarán con algo básico, seguro médico. Yo te explico. Bueno, te cuento más porque el Estado hace historia al convertirse en el primero en todo el país en ofrecer seguro médico a personas entre 26 y 49 años sin estatus legal en este país. Los que califican para medical, la versión estatal de Medicaid, es para personas que tengan bajos recursos. Y esta medida ya tomó efecto desde el día de ayer, primer día de 2024. Anteriormente, solamente los niños y jóvenes indocumentados de entre 19 y 25 años contaban con esta cobertura completa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!